¡Alan! ¡Alan! ¡El Punky Boy! Es muy capaz de muchas competencias, pero acá no es capaz. Y yo lo estoy viendo y observando hace mucho tiempo. Es una persona muy débil, aunque no parezca. Yo le digo a Ato es que está poniendo un riesgo a un gladiador suyo porque le voy a demostrar que no soy tan débil mentalmente. Así es que Ato acepte cargo de esta nominación. Él es fuerte, pero no es más fuerte que nadie del rojo. Yo soy perfectamente que él no solo me tiene miedo a mí, sino que tiene miedo a la mayor parte de competencias. Él es el único que no pasa por una nominación. Está totalmente horrorizado por lo que puede ser esto. Por lo que puede ser esto. Es inaceptable que en esta altura del campeonato el capitán se haya equivocado en esto, que es lo más básico que hay de la última competencia. Y nada, estoy súper enojada por eso. Y para esta instancia, equivocarse en la escalera submarina ya es demasiado. Ya es demasiado realmente. Está siendo muy desatento últimamente. No sé qué es lo que le pasa. No sé qué quiere tramar con esto. Basta ya, capitán. Basta ya, capitán. Primeramente pasé por arriba y por abajo. Me sancionaron por eso porque tenía que ser al revés. Y cuando volví, pasé por abajo y después por arriba. Y bueno, eso fue lo que me llevó a demorar más y a que me gané a todo por poca diferencia. Es que fue mi primera vez haciendo esa competencia por eso. Aparte me golpeé todo igual. Sé que es anchera. Sí, tengo una herida en el pie. Y por eso también. No, la culpa a Lee porque estaba con el pie hecho pelota ella. En los péndulos, en el desempate con Ara. Se lastimó. Y hoy se decidió, ella, a competir. Pudo meter una excusa, pero no la hizo. Intentó competir y le doy mérito por eso. Vi que Gabriel y Lee redujeron todito por ahí. No sé ni por qué. No sé si su pellejo no estaba en peligro o algo así. O no sé por qué. Pero muy despacio convirtieron. Tranquilo yo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, espero que ellos se vayan nominando. Entonces, el equipo ganador del desempate son los del equipo amarillo. Y los ganadores del día son los del equipo amarillo. Demasiado feliz, encima con la tensión de que mi hermano pasó. Y encima con los del amarillo que me están gritando. Pero eso se trabaja. Bueno, ahora aprendí que con la presión y con los gritos se puede trabajar. Y que en la siguiente competencia ya voy a poder pasar de una. Yo no puedo creerle, Ander. Eso yo buscaba, Ander. Ser el primero. Pero ahora que pasan todos, no me importa más. Pero ser el primero lo que... Y le quiero decir a Gabriel, ¿quién es ahora mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Margot también, ¿quién es mi hijo ahora? Le dedico a ella, a usted, a usted. A usted. Yo ni siquiera estuve practicando desde hoy. Por cuestiones personales. Y... Igual pasé. Eso es lo importante. Mi cumpleaños, Rae. Ese era mi objetivo pasar. Y logré. De Marco y Gabriel mostraron que son capaces. Y bueno, fue un pequeño error. Pero de igual manera, los del amarillo están temblando ante todo esto. Temblando ante todo esto. Si te vienes a...